¡Suscríbete! Y no tiene batería Y si se apaga la luz Yo llamo a la casa mía He descubierto una nueva forma De alumbrar la casa mía Y nada tiene que ver Con lo que hasta ahora se ha usado Porque aunque se conocía Nunca se había aprovechado Porque aunque se conocía Nunca se había aprovechado Yo llamo la luz de noche Y no tiene batería Y si se apaga la luz Yo llamo a la casa mía Yo llamo la luz de noche Y no tiene batería Y si se apaga la luz Yo llamo a la casa mía No pretendo despreciar Lo he descubierto hasta ahora La luz solar, la nuclear La guardaba en batería Pero si una de ellas falla Tengo un cocuyo en la casa mía Pero si una de ellas falla Tengo un cocuyo en la casa mía Yo llamo la luz de noche Y no tiene batería Y si se apaga la luz Yo llamo a la casa mía Yo llamo la luz de noche Y no tiene batería Y si se apaga la luz Yo llamo a la casa mía Desde pequeño en el agua Andar siempre con cocuyo Pero nunca imaginé Que al transcurrir de los años Lo que antes me divertía Fuera a resolverme tanto Lo que antes me divertía Fuera a resolverme tanto El cocuyo alumbra de noche Y no tiene batería Y si se apaga la luz Yo llamo a la casa mía El cocuyo alumbra de noche Y no tiene batería Y si se apaga la luz Yo llamo a la casa mía Suena ese tren con facha Aquí traigo un cocuyo Para un brazo Ay que bien Ya yo tengo un cocuyito Que me ilumina la casa Pues si fuera un parolito Tengo una nueva invención Y ya la he patentizado Un cocuyito que alumbra Hasta el vecino de al lado Ay que bien Ya yo tengo un cocuyito Que me ilumina la casa Pues si fuera un parolito Si a mí se me va la luz No tengo preocupación Tengo un cocuyo que alumbra Con tremenda devoción Ay que bien Ya yo tengo un cocuyito Que me ilumina la casa Pues si fuera un parolito Con un cocuyo en la mano Y un gato bajo en la boca Un indio desde una roca Miraba el cielo cubano Ay que bien Ya yo tengo un cocuyito Que me ilumina la casa Pues si fuera un parolito Ay que bien Que yo tengo un cocuyito Que me ilumina la casa Pues si fuera un parolito ¡Suscríbete! 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 La luz, no llamo a la casa mía